¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otro nuevo video. ¿Saben qué amigos? Aquí estoy, nada más y nada menos, en el valle. Lo que me gusta de acá del valle es que las casitas están pequeñas amigos, ¿sí? Así como lo oyen. Las casitas están pequeñas, pero me cuentan que tienen tres recámara. Está bonito, ¿eh? Está bonito. Así es que, pero bueno, ahorita les voy a enseñar. Ahorita quiero caminar un poco por acá. Dicen que por acá es un mall, un centro comercial, pero ahora están cerrados. Y yo veo que todos andan con mascarilla. Y yo veo que todos andan con mascarilla. Se me hace que me pondré la mía. Pero estoy solo en la calle, no creo que me vayan a decir algo. Cada ciudad tiene su reglamento. Cada ciudad tiene su reglamento, pero bueno. Entonces, vean amigos, este ambiente me gusta. Acá yo me siento, les voy a explicar ahorita cómo me siento yo por acá. Como que si hubiera llegado en la ciudad de Los Ángeles. Los Ángeles se caracteriza con sus casas pequeños, sus jardines y todo eso. Entonces, pues bueno. Está bonito, sí me gusta. Lo malo es que... Lo malo es que... Que están cerradas las tiendas. Por aquel lado, por la parte de atrás, hay un mall. Por ahí merito, un mall. Pero bueno. Y pues nada amigos, aquí nomás esto. Lo que quería explicarles. Y quería enseñarles tantito cómo es el valle. Bueno, quizás no puedo darle vuelta a todo. Pasearlo todo, va. Pero no más tantito por acá. Y quiero enseñarles todo esto. El super. Hay una tienda allá en Guatemala que se llama El Super. El Super. Y yo veo uno por allá del super, pero el logo diferente. Pero bueno. Bueno, pues aquí amigos. Qué bonita ciudad. Y cuando venía pasando por todas las calles. Las casas fueron lo que me gustaron. Las casas no están tan grandes. Están pequeñas. Yo no sé cómo decirles. Están pequeñas las casas, pero... Pequeñas, pero la verdad está bonito, eh. Está bonito. Nunca había venido por acá. Nunca había venido por acá. Me encuentro como, vamos a ver, como 40 minutos de donde yo soy. A 40 minutos más o menos o 45. Con tráfico es más. Y entonces, sí. Espero que lo disfruten conmigo. Los carros son iguales. Todos son iguales. Es lo que cambia a ese lugar. Este es el valle, amigos. El valle. La ciudad del valle. No sé. ¿Por qué le llaman el valle? A ver. Casualidad. Hay alguien que viva por acá del valle. Por favor, que comenten el video. Vamos a ver. Que me diga, eh, yo aquí vivo en el valle. Vamos a caminar de allá para acá. Es que el sol está al contrario. Mejor me voy por acá. Miren. Todas esas palmas. Todas esas palmas. Esas palmas se identifican más así como que si yo estuviera en Los Ángeles. ¡Guau! Qué bonito, miren. Qué bonita ciudad. La verdad, lo que me gusta más de la ciudad, les voy a decir cuál es. Es que tú puedes lavar tu carro y tu carro siempre permanece limpio. Yo no sé por qué siempre digo eso. Vean, amigos. Allá está Agropart. Allá está Agropart. Allá están los tacos y mariscos. Me dan ganas de ir a echarme unos taquitos por ahí. Pero primero voy a caminar por este rumbo. Vean, amigos. Bueno, ¿cuál será el corazón del valle? Yo no sé, pero estoy en el valle, compañeros. Allá yo creo que... Vean esta casa. ¡Guau! ¡Guau! Esa casa tiene estilo como las casas de Guatemala. Allá las casas en Guatemala sí están como esa. Esa es una iglesia, creo. Yo creo que aquí es una iglesia. Vamos a ver. Yo creo que sí es una iglesia. Está bonita, ¿eh? Pues aquí ando, amigos. Aquí ando paseando por estas calles. Esta tienda parece que sí está abierta. Esta tienda de muebles creo que sí está abierta. Creo, creo que está abierta. Pero es hermoso. Yo no sé. Yo no sé si porque están cerradas no veo tanta gente caminando. O porque aún no es sábado ni es domingo. Yo no sé, ¿verdad? Pero la verdad, está a calidad este lugar. Está a calidad, sí, señor. Y ya le vamos a dar la vuelta. Vamos a ver. Bueno, amigos. Esto ha sido la tarde. Esto ha sido la tarde, la tarde, la tarde de acá. Oye, miren. Estos... Es donde se pagan cuando tú te parqueas. Pero está cerrado. Significa que no puedes parquearte. Significa que no, 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 no. Pero no hacen caso a la gente, señores. Mira. Empezaron a tocar la campana. Y esto significa que no se puede parquear. No le puedes poner la moneda, pero... Vamos a ver qué pasa por acá. Dice, abierto hasta nueva orden. O sea que... Bueno. Ya ustedes saben cómo somos nosotros. No obedecemos. Y pues nada, amigos. Así... Me veo así como negrito, ¿no? Bueno, sí. Qué bonito está la tarde del valle. La ciudad del valle está bonito. Y a parecer que tocaron las campanas. Vean. Estos son... Donde depositan el dinero para que te parquees. Pero... Todos, todos, todos. Vean. Viene plástico. Significa que no se puede parquear. No puedes parquearte. No, señor. No se puede. No, no, no. Así es que ni modos. Busca por dónde parquearte. Y vienes... De meterte a una tienda con trabando. Es que, amigos... De esta manera me despido. Me voy despidiendo. Ya les enseñé tantito, tantito. De este bello lugar del valle. Y yo pienso que habrán más lugares. Pero las tiendas no están abiertas. No hay tienda abiertas. Y de esta manera me despido de esta bella ciudad del valle. Así es que nos vemos para la próxima. Y quédate hasta el final. Y a ver qué pasa. Saluditos, amigos. Si hay alguien que viva aquí en el valle, por favor. Envíame un mensaje. Escríbeme. Escríbeme por el comentario. Y saluditos. Ya me voy. Ya me paso a retirar. Ya me voy. Ya me voy. Ya me voy. Ya me voy. Pero sin antes. Les dejaré con una nueva toma. Una nueva toma especial. Saluditos. ¿Cuál será el corazón? Esta casa. Una iglesia. Hechos calisimos. Yo no sé si... La, 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 la.